Dame una razón Dame una razón para no amarte en mis sueños Dame una razón para no insistir como un necio Dame una razón para no cantarte estos versos Dame una razón pero que en verdad tenga sentido Que si no me quieres déjame que sea tu amigo Dime amor cuál es la razón Dame una razón y podré salir de este calvario No comprendes que este amor me es necesario Dime amor cuál es tu razón Dame una razón para no quererte en las sombras Pues bien sabes que si la razón me diera Jamás sufriera esta congoja Dame una razón Dime que no seré tu dueño Que te perdí y que me queda ahora Resignarme a quererte en mis sueños Dame una razón para no quererte en silencio Dame una razón para no amarte en mis sueños Dame una razón para no insistir como un necio Dame una razón para no cantarte estos versos 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 Dime amor, ¿cuál es tu razón?